He dado todo sin recibir nada, he dado nada y he recibido todo Me he sentido fuerte junto a la tierra y el cielo Me he sentido débil, he fumado polvo y misterio Me embriague de amores y tristezas, me he sentido libre y también en rejas Me he sentido un árbol floreciendo viejo, donde el silencio escucha cuando quedo quieto Donde el silencio grime cuando me alejo al llamar Madre tierra, padre sol, yo soy la hija de su creación Sano heridas conmigo Bailo y siento con el corazón Madre tierra, padre sol, yo soy la hija de su creación Sano heridas conmigo Bailo y siento con el corazón Camino en las montañas vuelvo a estrellas hoy Voy trazando el camino, dejando huellas voy Soy viajera sin tiempo, llevo paz interior Soy calma como el agua, soy fuego en el amor Camino en las montañas, polvo de estrellas hoy Voy trazando el camino, dejando huellas voy Soy viajera sin tiempo, llevo paz interior Soy calma como el agua, soy fuego en el amor Ay, 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 ay Yo soy la hija de su creación Sano heridas con mi voz Bailo y siento con el corazón Sano heridas con mi voz